históricamente en poder peda siempre hemos hablado de equipos de marca de marcas conocidas al menos y prácticamente nunca sino es que muy pocas veces hemos cubierto equipos de marcas desconocidas o de equipos de otros fabricantes asiáticos en general o simplemente equipos chinos como le llaman regularmente a otro tipo de dispositivos y la razón primordial por la que nunca cubrimos este tipo de equipos es porque en la mayoría de las veces la calidad los materiales el hardware los componentes pues son de una calidad o habían sido una calidad bastante dudosa pero pues desde hace unos años ya habremos un año y medio dos años la calidad ha empezado a mejorar drásticamente y apenas hace un par de semanas tuvimos contacto con una marca que apenas acaba de llegar a méxico y que se llama cel alur estos equipos pues básicamente son dispositivos de alguna manera semi clones de equipos que hemos visto con anterioridad como lo son los equipos de samsung sin embargo no tratan de ser clones sino que no están de así viendo muchos aspectos de su estética general van a ver lo que son un poco diferentes en varios sentidos y de hecho lo que realmente me sorprendió es que la calidad del equipo pues no le pide nada prácticamente a muchos de los equipos que regularmente tratamos en este canal entonces hoy vamos a conocer vamos a hacer el desempaquetamiento del android style de celalur bueno este es el android style uno de los tres equipos celalur que estamos presentando en esta ocasión y vamos a ver cómo viene la caja bueno básicamente viene el dispositivo aquí muy bien envuelto viene protegido por esta mica externa y una mica posterior que protege un poco la parte trasera y viene aquí con una mica que le podremos poner de manera ya fija para proteger el cristal frontal del equipo que por lo visto no se siente pues mal digo habrá que probarla ya en condiciones regulares pero de primera instancia luce bien por acá abajo tenemos entonces nacemos ahí nos aguel de aquí tenemos la caja y acá tenemos miren una funda que es como dicen dos fundas de hecho viene esta funda de silicón que también luce bastante bien y viene esta funda estilo las fundas que viene con los galaxy i's que básicamente pues es como Estilo de librito De agenda que se coloca el dispositivo Aquí con la tapa Y se puede cerrar Ya verás más adelante sobre esto en el análisis ¿Qué más trae aquí en la caja? Pues el manual En inglés y español Bastante bien detallado Imágenes Tenemos la pila Bastante grande por cierto La pila viene de Me parece de 2000 mAh 2100 mAh La verdad es que no está nada mal para ser un equipo De dudosa fabricación Pero que sinceramente Me está sorprendiendo Por varios aspectos a primera vista Ya tuve un momento Oportunidad de probar otro de los equipos Que es uno más grande que este El que es tipo phablet Este es el cargador Viene bastante bien empacado igual USB No hay rebabas Es bastante bastante bueno De hecho sinceramente está bastante mejor Que el de muchas marcas Que he visto Originales Y es que pongamos a pensar Por un momento Realmente pues Si todos los equipos Son fabricados en Asia Específicamente en fábricas Chinas o taiwanesas Incluyendo los equipos de marca Que impide que los mismos procesos Empiecen a filtrarse de alguna manera Para que otras marcas desconocidas Puedan empezar a innovar O de alguna manera pues Aprovechar las mismas infraestructuras de fabricación La verdad es que no lo veo tan mal Miren aquí está Lo que es el cable Micro USB Viene de una calidad regular No viene ni muy fino Ni muy Ni muy chafa El plástico se siente bastante bien Ahí lo pueden ver Y finalmente tenemos Los audífonos Vamos a sacarlos de aquí Aquí están los audífonos Los voy a acercar un poco La verdad es que no están tan mal Digo sinceramente El plástico si bien no es malo No creo que vayan a sonar muy bien Digo este equipo Lo interesante es su precio Es un equipo quad core Con 1 GB de memoria RAM 4 GB de memoria interna Pantalla Que me parece que es QXGA La verdad es que no está tan mal Obviamente tenemos que hacer La batería de pruebas regular Les voy a mostrar el equipo De cerca Para que lo puedan ver Apreciar a detalle Estos equipos Les digo Tienen apenas unos cuantos meses De haber llegado a México La verdad es que el plástico Es de muy buena calidad Nada que ver con otros equipos Asiáticos que he visto De marcas desconocidas Así viene la parte interna Ya les mostraré detalle En el análisis Pero de primera instancia Luce muy muy bien El botón tiene buen feedback El botón de volumen Se ve bien Y se siente bien Tiene un muy buen peso Y sobre todo Vean esto Lo voy a ampliar la toma Vamos a enfocar No escuchan nada Eso es porque No hace clic Ni cruje Es muy muy buena calidad De construcción De fabricación Aquí lo pueden ver La verdad es que estoy Sorprendido De estos equipos Que les digo Si bien tiene como que Una cierta reminiscencia De equipos Galaxy En realidad Pues no es un Galaxy Ni tampoco intenta ser Un clon del todo Entonces Pues bueno Esperen pronto El análisis completo Del Celalure Style Aquí en Pasión Móvil ¡Gracias!